Música Muy buenas a todos, aquí estamos con otro capítulo más de DemoTube Hoy domingo, como habréis visto esta mañana, The Added Space 3 Bueno, sabíais ya que algunos que iba a subir Metal Gear Rising Esta demo tan esperada por mí, no sé por los demás Pero a este juego le tengo bastantes ganas Y bueno, aquí tenemos la demo, vamos a empezarla Para ir enseñando cosas, como va a ser este juego Que yo en principio lo tengo reservado O sea que lo voy a tener Y lo voy a subir al canal Vale, sí Bueno, vamos a empezar ¿Qué gráficos tiene el menú, eh? Por lo menos el menú Normal o fácil Voy a ponerlo Normal Jugar tutorial No Ya he jugado el tutorial y la demo El otro día cuando salió Que hace unos cuantos días es cuando salió la demo Bueno, aquí nos cuenta un poco Lo que pasó y tal Si os lo queréis leer, lo pausáis y tal Y ya está Yo lo voy a pasar ya Así que si queréis verlo O sea, si queréis leerlo Bueno, vamos a empezar Os voy a dejar con esta cinematográfica Para que os enteréis un poco ¿Cómo estáis, Raiden? We will get you in safely, Dolorich Just relax and enjoy the ride ¿Puedes escuchar, Raiden? Doctor Doctor Tienes datos disponibles en la memoria holográfica, generalmente ubicada en la mano izquierda. Esos datos son muy valientes. Estoy obligado a ofrecerles a ti un upgrade y servicios en exchange por ello. ¡Qué generoso! ¡Ich liebe el capitalismo! Si el mundo se quedó un poco de años antes, tendría un premio Nobel en mi bolsa. ¡Ahí, veo tierra! Tres miles de kilómetros. No actividad en la base. Parece que no tenemos que preocuparnos con los interceptores. ¡Gracias! Entonces tenemos tiempo para un breve breve. Sé que me gustan, Cap, pero he estado en todo el material. Eso es lo que dijiste antes de Montenegro. Mira, solo me hagan, hermano. Objetivos, por supuesto, son entrar a Abkhazia, neutralizar los terroristas y restaurar el gobierno de la defensa. O, lo que queda de eso, por lo tanto. El presidente y la mayoría de los tribunales han sido matados y una junta militarizada se estableció. Los terroristas se acercaron a todos los trabajadores de alto nivel, y sus ciborgos se acercaron a la edición de alto nivel. Los líderes que han sobrevivido no tienen manera de oprimir el nuevo régimen. Eso es por lo que nos llamaron. Andrei Dulce, líder de las fuerzas ocupacionales. Un extremista, relacionado a ambos a la masacre de San Petersburgo de 2015 y a la terraspe en Georgia. Y su asesoría de armado, no más que Desperado Enforcement, LLC. Y los matadores de Mane. Si no nos paramos, ellos podrían destabilizar toda la región. Pero nuestro problema más inmediato es Jetstream Sand. Creo que te has conocido. El único problema que veo es ese nombre. Tengo mis enhancimientos a este momento. Él no va a ser un problema. Él puede no estar incluso en el país, pero mantén un cuidado. Justo en... No. Ah, perdón. Próximo para insertión. Bueno, allá vamos. Vamos a aterrizar en la isla esa. Bueno, como habréis podido leer, partiendo a los enemigos por la mitad, podemos coger su médula espinal para recuperar vida. Y lo de la mano no lo he probado todavía. O sea, cortando la mano izquierda. No sé qué pasará. Pero bueno, aquí empieza. Metal Gear Rising. Con Raiden. Está muy, muy guapo este juego. Lo que he probado yo. Metió adentro. Bueno, lo primero. Flecha arriba. Nos ponemos en este modo de visión. Lo que hace es... Detectar si hay enemigos. Hasta 90 metros. No, 90 metros es donde está el punto... ¿Qué tenemos que ir? Vale, vamos ahí. ¿Qué? Ok. No, no. No, no. Ahora os voy a ir diciendo más o menos Las cosas que tienen O sea, los botones Que es lo que hace cada botón Más o menos Con este cuerpo Puedo tomar a estos chicos con no ojos Intel no estaba exagerando En un ciberg Bueno, sabes cómo rápido la tecnología ha estado spread En estos últimos años Esa cienciera musculatura Paca el poder de un jackhammer En todos los labios ¿Qué poderoso soldado de la fortuna Podría resistir? Y los cibergues Todavía son gente real Pensando Mucho menos riesgo de desigualdad Que el tipo de ataque de ataque de UAV Y no olvides el punto de vista de PR Las naciones empiezan a jugar Frankenstein con sus tropas Y el público se va a la mierda Los PMCs, por otro lado Están en el radar de la ética Sí Y aún no se ponen Los PMCs en la muerte de la muerte Con SOP Los militares privados Necesitan un nuevo edge En el mercado Tenemos De alguna manera Los cibergues son solo S.O.P. Troupes Con otro nombre Solo Muzgados Y Más Predictables Pero te hace preguntar ¿Dónde Desperado encuentra a estos chicos? No me llamo Desesperado No sé quién es Así que no O despero No No Agua así se llama No me llamo No me llamo Bueno Empezamos A repartir Espadazos Bueno Como veis Los cuerpos Se explotan Cuando Cuando los derrotamos Es un punto Menos a su favor No sé si lo habréis Leído En algún análisis De este juego ¿Verdad? No sé si lo habréis Raiden This is Boris Give me your status Looks clear No one in sight Good Let's recap the route You will take As I said The enemy's HQ Is in the refinery Along the coastline Tulsaev Has been spotted There using Satellite photography Also one site Mistral A desperado Captain So I go through the city Cross the bridge Into the old town Then head down To the rear of the refinery Still I think they anticipate They will probably Have a grand reception A waiting you In the old city No Me quedo con esas tres palabras Vamos para allá Pam Bueno el R1 Para correr más Que salen Como veis Corriendo normal No sale electricidad Y corriendo más rápido Sale electricidad Y podemos Saltar objetos Y tal Sin hacer nada más Solo presionando R1 Lo estáis viendo A ver No No puedo hacerlo Bueno vamos para arriba Que más Cosas El R1 Es el modo este Para lo de Lo de la katana Es un poco complicada De manejar al principio Pero luego le vas cogiendo El truquito Y la barra azul Es el tiempo ¿Vale? Es de ralentización Como veis Ahora ya es más Más rápido Bueno ya Lo iráis Lo vais a ir viendo Está muy guapo Lo del modo De Eh El modo S De ralentización Para cortar Cosas ¿No es esta puerta? ¿Por ahí? Hostia A ver Era por aquí arriba Sí Vale Otra cosa El círculo Es para Para cosas especiales Vamos O cuando estáis cerca De un enemigo Por detrás Para eliminarlos Silenciosamente Es con el círculo Lo que no sé Cómo se recupera La barra es azul Bueno ahora es amarilla La de debajo de la vida Para lo de la espada La verdad es que No sé cómo se recupera No sé si será Atacando Al enemigo Bueno esto es para Por ejemplo Seleccionar un arma secundaria Personalizar No sé lo que es La verdad Luego aquí está Para elegir Entre las primeras armas Que hay De momento Yo creo que solo está La katana Aquí ahora Más adelante Conseguiremos un bazooka De arma secundaria Y en mejoría Creo que es para Cosas para vida Y todo eso Y bueno La flecha para arriba Analizamos Lo que es Todo esto Como veis Está guapísimo Con la máscara esa Así se quita Y así se pone Está muy guapo Y bueno Vamos a ver Ahí están los enemigos Vamos a hacer Un poco de sigilo Para que lo veáis Como es el estilo Vamos a ir Creo que Si vamos corriendo Creo que nos detecta Me cago en todo Vale Pegándose Aumenta lo de La espada El modo de espada Vamos por ahí Eh por aquí Cosa Una granada Nos han dado Es un bazooka Como veis La barra azul Se va rellenando Conforme vamos pegando Los enemigos están ahí Mierda Me han pillado Vamos a por ellos Va No me dan nada Eh Pero porque ese Me falla Tío La cámara Ahora Hay que partirlo Por la mitad El enemigo Para que nos dé Lo de la vida La médula espinal Por aquí El bazooka No me gustaba Esto que es Una granada Aquí como veréis Alma secundaria No me acuerdo bien Como os he tirado Vamos a ver por aquí Ahora iremos para allá El objetivo está allí A ver Como veis está A 70 metros Ahí Una granada ¿Eh? Ah Más para allá ¿Le ha dado? No lo han dado Hostia Si vienen Los robóticos Estos que estarían En metallos Y cuatro Vamos a por ello Oh Bueno Mientras que vamos corriendo Podemos ir dando palazos Como estáis viendo Eh Tranquilo Lo que pasa es que Para esquivar y todo eso Esto que Coño que Nos aturden y todo Parada Un pan cuadrado Un cuadrado Parada Bueno De vida vamos Un poco polido Vamos a destrozarlo No Vamos a destrozar El robótico Este Ahí estamos Espectacular Eh ¿Por qué no me ha dado? Vamos a ver Tiene que haber cosas Por aquí Tiene que haber cosas por aquí La zoca Que solo tengo una bala Cierto Cierto Ahí está Vale A ver Analicemos un poco Aquí va a ser complicado Esto que Eh 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 ¿Qué enemigos hay? Vale Vale Vamos a ver Como veis Ahí arriba a la izquierda Está el sigilo Ahora mismo estamos al 100% Que no nos están viendo Los enemigos Creo que Se desactiva esto El modo este Cuando corres Cuando le das el R1 Mantiene Aquí para cargarnos A estos Hay que ir despacio Detrás de ellos Y al círculo Nos han visto el otro O sea que O sea que nada Hola ¿Qué dices? Buf No van a destrozar Menos mal que tengo Un nanorobot de esos Que Me pueden rellenar la vida Uf Vamos a ver Aquí en el puente ¿Dónde están? Muérete Cabrón Aquí Metiendo espadazo Ah Uf Como veis Me ha rellenado la vida Eh Un objeto Que había recogido antes Luego lo explicaré Un poco Cuando no esté liado Uf Nombre 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 Joder Joder Estos Son una puta mierda Creo que no me quedan más A ver Sí No, no me quedan O sí No, no me quedan Creo No puede ser que me vayan a matar estos A ver Vamos a ver No, no, no No, me matan No puede ser Reiniciar Pero ¿Dónde reiniciamos? A ver Pues no quiero que os perdáis El final de la demo Que es bastante gordo Vale, vamos a ver ¿Dónde estamos? En la primera parte A ver Es que me he dejado aquí Cosas atrás Seguro Sí, que sí Que sí Que sí No puedo Vale Aquí hay algo Esto son granadas Yo no quiero granadas Aquí no hay nada ¿Y aquí? Ah, no No puedo Aquí Ya están No hay nada más Bueno Vamos a dar por ellos Es que sé que se me olvida algo Por aquí No, vamos Intentamos a los ejilos ¿O qué? Es que yo creo que hay que ir por allá Oye ¿Has visto el bazooka? No lo hemos cogido Joder Ya me han pillado Me han pillado Vamos a probarlo Ahí está Vale, a ver Ahí está el nanorobot ese Que nos puede curar Eso Eso es lo que nos cura Si nos mata ¿Y esto qué pasa ¿Y esto qué pasa? ¿Que me han tirado ahí? Y yo voy Y yo soy tonto Y me voy ahí Estoy haciendo espadazo No estoy saliendo nada Estoy dando de espadazo ¿Qué cojones? Ahora ahí Y la tiro ahí Vamos a ver Dónde está el enemigo este Porque nos está tirando Es que no hay manera de esquivar ¿En serio? ¿En serio? No Vamos a ver Ahí Vamos a darle espadazo Limpio Vamos Cortale la pierna A ver Estoy por aquí Otro de esos Vale Puta madre Joder Me está reventando Vale Cabrón ¿Y el otro? Ah Cabrón Muérete Dios Bueno Ahí El registro de combate Nos dice Los golpes que le he metido Con las espadras Y todo lo que Bueno Aquí se tienen Tienen que estar desbloqueando algo Me ha costado Me ha costado Lo mío No Bueno Vamos a ver Esto ¿Este No No Pouチ No No O No ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es el prototipo? El prototipo de interfaz. Todos los UGs autónomos tienen un nivel de alta nivel, en orden de inteligencia artificial. Y un prototipo de prototipo de base permite la comunicación verbal. Yo tengo un inteligencia más allá de la creación humana. No lo dirás. Entonces, ¿qué es el significado de la vida? ¿Por qué estamos aquí? Estoy aquí para matar a ti. Estaba bebiendo un poco de agua. Bueno, este tío, bueno, este Cibot, viene a matarnos y tal, y se cree que lo va a conseguir. Bueno, vamos a ello. La música mola, eh. Vamos a por él. Ven aquí. Perro tíbor de los cojones. Que te voy a dar de lo bueno. Oh, no. Igual me da él, eh. No. No, hombre. Espérate, espérate, espérate. Aquí. No tengo el bazooka. No me queda ni nada. Vamos. Vamos. Ay, el mío. Perdón. No tengo ataques a distancia. Me toca hacer esto. No tengo ataques a distancia. Vamos. Ven a por mi perrito. No. Ahí me ha pegado, eh. ¿Qué? Bueno. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Ahí estamos. Sí, señor. Necesitaba un poco de vida. Ahora sí que sí. Vamos. Ven aquí. Vamos. Estos. Estos. Estos no andan. Me van a hacer a mí algo. Lo que no he entendido es el manual de combate para parada. ¿Eso, carajo? No, no. No lo voy a probar ahora. Ya cuando tenga el juego en sí y tal, ya lo iré aprendiendo todo. Primero voy a acabar con este. Voy a lucirme un poco. Eh. Ven aquí, cabrón. Ven. Uf. No puedo acercarme ahora a él, eh. Uf. Contra más me acerco. No. Creo que puedo esquivarlo. Uf. No, no, no. Que me va a matar. Vamos a esquivar eso hasta que se quede quieto. Eh, eh, eh. ¿Qué dices? No, hombre. Me ha matado, eh. Vamos a darle a reiniciar. Esto no, esto no queda aquí. No queda aquí, hombre. No queda aquí. Me lo cargo como... Como si, hombre. Este me va a matar aquí. Vamos a reservar un poco de vida. ¿Qué hay? Sí, he conseguido una, eh. Esto ni lo sabía. Y vine. Coge ahora. Así se me ha matado antes. Me destroza, claro. Sí me destroza. ¿He cogido otra? Espérate. Sí, sí, sí. Tengo dos. Madre mía. Ahora sí que sí. No me jodas. Con los humanos esos puedo coger vida. Bueno, humanos. O activos esos. Humanos. Vamos. ¿Cuándo te quedas quieto, cabrón? Aquí están jugando. No, hombre, no. Ya he gastado una, eh. De nano, de esas. Vamos. Solo corriendo ya esquivo ese ataque ¡No! ¡Me coge! ¿No hay manera de parar esto? Para allá, ¿no? Cabrón ¡No, no, no! ¡Que no me coja! No hay manera de parar eso Está tocando la vocal ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Reviéntalo donde! Vamos, poco a poco Ahí 70% ahora A 70% es cuando llaman los humanos Ahora tengo que recuperarme la vida Tengo que aprovechar Ahí está ¿Y ahora viene este o que es ya? Vale, 68% Es así, es así Tengo que ir escribiendo sus ataques Cuando pare Le doy una vez al ataque fuerte Está el ataque fuerte y el ataque ligero Que el ataque ligero es el cuadrado Aquí en Playstation 3 es el cuadrado Y el triángulo es el ataque fuerte Que es este de aquí Luego está este El de las palas normales ¡Eh! ¡Que me ha cogido! ¿Pero cómo puedo? ¡No! 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 ¡Me coge! ¡No me ha caído! ¡Tengo un nano de esos Para curarme! ¡No, no, 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 no! ¡No me coja, no me coja, no me coja! ¡No, hombre! ¡Sí, cabrón! ¡Muéle, cabrón! ¡No, no, 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 no! ¡No me coja, no me coja, no me coja! ¡No! ¡Me coge, cabrón! Eso me quita mucha vida, eh Bueno, un trocito ¡Uf! ¡Me ha reventado! ¡No! ¡Me ha usado ya el nano ese, eh! ¡Que me quedaba! ¡No me queda ninguno más! ¡No! ¡Que no me coja, que no me coja! ¡Que no me coja! ¡Que no me coja! ¿Que? ¿Quién llama? 39% de vida tiene ¡No me jodas! ¡No me jodas, tío! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, 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 sí Ya le voy cogiendo un truquito a esto ¡Qué guapo está este juego, joder! La música es espectacular ¡Eh! ¡Se me ha escapado! ¡No! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¿Me ha cogido? ¡Uf! no, podía haberlo matado ya vamos ponete cabrón ahora sí sí señor toma, naprón, espadazo qué guapo bueno, y aquí termina creo que aquí termina la demo la he llamado el robot bueno pues creo que aquí ha terminado sí, aquí lo estáis viendo así que nada, espero que os haya gustado esta demo como veis ahora mismo en febrero vais a tener el juego aquí en mi canal en mrdperes22 y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en los próximos vídeos de Demotube hasta el próximo, adiós